Pialte es un programa de animación a la lectura con niños y niñas en los colegios e institutos. Con Pialte desarrollamos más de 15 proyectos desde infantil hasta bachiller y hemos creado el Premio Asagal, un premio de literatura juvenil elegido por los propios jóvenes. El programa de fomento de lectura tiene su encuentro más global en el Festival Índice, donde la escritura y la lectura son el eje vertebrador de múltiples disciplinas artísticas.